Hola a todos, en este primer vídeo de Descartes vamos a analizar cuál fue el objetivo o el proyecto con el que se enfrentó y el método que empleó para ello. Hemos de partir de que la formación de Descartes fue una formación clásica instruido en el pensamiento escolástico pero a la vez de manera chocante participó de esa nueva revolución científica que proponía una nueva manera de conocimiento y por lo tanto una nueva forma de hacer ciencia. Esto le llevó a Descartes a intentar construir un sistema filosófico basado en una razón autónoma y que además le sirviera de fundamento a ese nuevo modelo de ciencia y también a ese nuevo modelo de hombre racional y libre. Descartes considera que la razón es una facultad perfecta y que solamente el no haberla usado correctamente los hombres es lo que nos impide alcanzar esa certeza o esa verdad que él considera el objetivo de su proyecto. Por esto mismo analiza las operaciones de nuestra mente e intenta precisamente llevar a cabo un modelo de pensamiento basado en dos operaciones que tiene nuestra mente y que siguen ese modelo de razón matemática como son la intuición y la deducción. La intuición sería la captación inmediata de una idea como verdadera ante nuestra mente. Esto se da en las ideas simples únicamente y la deducción sería la operación que consiste en deducir unas ideas de otras a partir de las ya intuidas como verdaderas o evidentes. Así que una vez tiene claro esto diseña su método. Del problema del método Descartes habla en las reglas para la dirección del espíritu de la mente, en las meditaciones metafísicas y en el discurso del método. Nos centramos en esta última y en esta obra propone cuatro reglas. La regla de la evidencia que consiste en que nuestra mente no pueda aceptar ninguna idea de la que no pueda tener ninguna duda, o sea, solamente puede aceptar las que sean totalmente evidentes. Esto implica hacer posible la intuición. La segunda regla sería el análisis que consiste en descomponer o dividir las ideas complejas en las partes más simples precisamente para poder hacer posible la intuición. La tercera regla consiste en la síntesis que querría significar justo la recomposición de lo que antes habíamos descompuesto en partes. Por lo tanto, se trata de una especie de cadena de intuiciones recomponiendo lo anterior. Y la última, muy importante, es la regla de revisión o control. Con esta regla lo que se pretende es comprobar que no hemos omitido nada y que además los pasos seguidos son correctos. Una vez tiene diseñado el método, ya llega a la apuesta en práctica. La apuesta en práctica del método sería la duda metódica. La duda es una duda metódica precisamente porque no es una duda real, no es que realmente dude de manera específica, sino que duda simplemente como una estrategia, como un instrumento para hallar la verdad. Es una duda universal porque Descartes lleva la duda realmente hasta el extremo, duda finalmente de todo. Además, es una duda teórica y no práctica. ¿Por qué? Porque no duda de todo lo que está relacionado con las costumbres o con la moral. Simplemente va a poner en duda lo que sería el conocimiento, los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Una vez aclara las características de esa duda, está claro que nos corresponde analizar cuáles son los distintos niveles. Descartes empieza dudando por los sentidos y duda de que la realidad sea tal y como lo percibimos. ¿Por qué? Simplemente porque a veces los sentidos nos engañan y por lo tanto no nos podemos fiar de ellos. En segundo lugar, duda de la capacidad deductiva de la razón y simplemente porque a veces nos equivocamos al razonar en razonamientos que se supone que son fáciles. En tercer lugar, la duda en el discurso del método afecta a la propia realidad. ¿Por qué? Porque duda de que la realidad realmente exista, lo que yo tengo por real y no sea un producto de mi imaginación. Como cuando soñamos y en los sueños pensamos que ese sueño realmente es verdad. Cuando despertamos nos damos cuenta de que realmente no lo era. Hasta aquí realmente en el discurso del método, pero en las meditaciones metafísicas Descartes añade un último motivo, un cuarto motivo, que sería la hipótesis de un genio maligno que me engaña y que aquellas, incluso demostraciones de la geometría que yo tengo por totalmente evidentes, incluso pueden ser falsas porque ese genio maligno sea realmente el que me intenta engañar. Con lo cual ya la duda es totalmente universal. Una vez que Descartes ya había hecho la duda de forma radical, es cuando alcanza su primera verdad, el principio que está buscando, una verdad totalmente evidente, el COVID. Pero eso será el tema del próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!